México busca a las nuevas voces de la música de mariachi en un momento en que este género se ha quedado sin sus grandes intérpretes y entre la juventud es cada vez más desplazado por otras corrientes como los corridos tumbados y reggaetón. Un centenar de cantantes acudieron al llamado del concurso La Voz del Encuentro, convocado como parte de las actividades de la edición 30 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que se desarrolla del 23 de agosto al 4 de septiembre en Guadalajara para buscar a los nuevos talentos de la música ranchera y promover este género en el mundo. Misael Zúñiga Ramírez, originario del municipio de Villa de Arriaga, en el estado de San Luis Potosí, es desde hace una década la voz principal de un mariachi conformado por su familia, quienes lo animaron a participar en el concurso en el que llegó hasta la fase final. La verdad se anda muy perdido, pero ojalá, digo, ojalá se recupere y sigamos, pues vamos a seguir incitando a la gente a que siga siguiendo este bonito género. Se nos fueron los grandes y es muy difícil que un talento que se dedique a cantar esta música de mariachi vaya para arriba ya que los gustos de la gente, como le digo, ya son otros. Por su parte, Abraham Adame contó que viajó a Guadalajara desde su natal León, con la ilusión de cumplir su anhelo infantil de convertirse en un cantante profesional de mariachi. Si te fijas, Vicente, Alejandro, pues son los que más renombrados, Pepe Aguilar, pero ya ahorita ya no ha habido como nuevos talentos que han salido, son los que quedan, básicamente. Yo siento que falta del apoyo, que ya no ha habido como tanta incursión en esto de la música mexicana y pues se van todo más como a lo más popero, lo más conocido, lo más popular, por decirlo así. Los diez finalistas fueron parte de un concierto al aire libre en el centro de la ciudad en el que el público conoció su talento y los jurados eligieron a tres ganadores.